El Ministerio de Educación maneja varios modelos de alfabetización, uno de ellos se llama Acrecer, y acá en Pradera, en el suroriente del departamento del Valle del Cauca, está siendo implementado con unos resultados muy exitosos. Voy a hablar con una de las facilitadoras que lideran el proyecto acá, para que nos cuente cómo funciona la estrategia de alfabetización y cómo ha contribuido a que las personas que regresaron al salón de clases sientan que la educación tiene un poder muy grande y de verdad les cambia la vida. Mero, la estrategia de alfabetización a crecer, ¿cómo funciona? Bueno, dentro del programa, ya que son adultos, entonces uno tiene que tener diversas estrategias que inviten a que ellos sigan participando del programa. Entonces, utilizamos dentro del salón de clases, dentro del horario de clases, por ejemplo, dinámicas, donde ellos muestren sus conocimientos por medio como de juegos. Bueno, pero debe ser un reto, o sea, ¿qué tan difícil es enseñarle a los adultos que algún día dejaron de estudiar? Ahí entras como la motivación, como no, vea, usted todavía tiene tiempo de seguir estudiando, usted puede ser un ejemplo para sus hijos, para que ellos puedan seguir estudiando y así también se contribuye a mejorar la vida de las personas. Los proyectos productivos son una opción muy interesante para los estudiantes adultos que se están alfabetizando, porque además de aprender a leer y a escribir, les ofrecen la posibilidad de desarrollar otras habilidades muy conectadas con el mundo laboral, que les puedan ayudar a salir adelante. El proyecto productivo que desarrollan acá en Pradera sensibiliza a los adultos con el cuidado del medio ambiente y despierta su creatividad porque hace que ellos mismos diseñen los productos que ponen a la venta. Acuerde del truquito que le enseñé para que no se le salga el palito. Está bien, me gusta el truco, pero no, Mayra, yo estoy muy malo para esto, venga. Esta es una de las clases, digamos, que son, digamos, parte, digamos, de la motivación de todos los estudiantes. Claro, es que estos procesos se hacen con ellos para que ellos puedan, pues, como ver que se pueden hacer otras cosas, aparte, aprendiendo a estudiar, se pueden hacer unas otras cosas que sean para la vida cotidiana de ellos, que les sirva para su vida. Es eso, digamos, hace parte, digamos, no son las clases normales, sino que aparte, digamos, hay estos talleres como productos, para productos, digamos, que se puedan vender después. Claro, es que con ellos, durante el programa de alfabetización, hay algo que se llaman proyectos productivos, que son unas actividades complementarias que se hacen dentro del proceso. Estas actividades complementarias, pues, básicamente se hacen para que ellos aprendan algo diferente de las clases formativas, donde ellos puedan aprovechar ese espacio para, pues, beneficio de ellos mismos. Entonces, de allí, de ese programa, de esas actividades, fue que se decidió empezar a hacer como este proceso productivo con ellos. ¿Qué ha sido lo mejor de poder volver a estudiar? Pues, de hecho, yo quiero terminar, a ver si hago mi bachillerato, a ver si, después de que termine de hacer mi cuarto y quinto, a ver si puedo estudiar mi bachillerato, ¿no? Lo vas a lograr con seguridad. Bueno, a mí me parece chévere porque hay como tres generaciones aquí en este grupo, ¿no? Está la hija, está la abuela y está la mamá. ¿Sí o no? Es como una... ¿Por qué, digamos, las dos decidieron venirse a estudiar? Pues, yo decidí venirme a estudiar porque, pues, en realidad no sabía nada. Y gracias a Dios, a mis profesoras, he salido adelante. He aprendido a escribir mejor porque no sabía ni poner un punto, ni coma, nada de eso. Y no, yo escribía por escribir. Yo misma extendía mis garabatos, pero a otra persona ya le corrigía uno. Vea, esto aquí tiene mayúscula con minúscula. ¿Eso cómo es eso? Es cosas que no lo sabía, pero yo ahora lo sé. Entonces, ya quiero seguir adelante también para más tarde que vaya yo a otro lugar. Probablemente pueda que yo también pueda enseñarle a otras personas. Que lo que yo aprendí es enseñarle a otras personas. Ah, eso está bonito. Sí. Bueno, ¿y la familia? ¿Qué dice? Mis hijos me dan ánimo. Yo estoy muy contento porque, pues, saben de que estoy estudiando y la verdad que estoy poniendo parte de por sí y estoy yendo juiciosito. Bueno, y entonces, viendo a la hija aquí, por ejemplo, tú estás en cuarto de primaria, ¿tú hija está en qué año está? Mi niña está en tercero. Bueno, y entonces, ¿cómo es ahí, digamos, para las tareas juntas, se comparten? ¿Cómo es? Sí, por ejemplo, cosas que yo no entiendo cuando estamos en la casa. Entonces, ella me explica. Mami, esto es así, vea, hágalo de esta manera. Y hay veces, pues, cosas que yo sé que ella no lo sabe, entonces yo también le explico a ella. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas y letradas de este país viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, el reto de alfabetizarlas exige buscar herramientas pedagógicas innovadoras para que su regreso a clase sea de verdad interesante y además contribuya a tener mejores y mayores oportunidades de bienestar y de desarrollo.